Fiscales de la sección Arauca presentaron ante jueces con función de control de garantías a una mujer y cinco hombres quienes estarían implicados en hechos distintos de hurtos perpetrados en la capital araucana. Todos los procesados fueron capturados en flagrancia por la Policía Nacional. Por un caso, fue judicializado Enzo Santiago León López, quien el 22 de enero reciente habría hurtado un teléfono celular de una residencia donde fue invitado por una de las habitantes de la casa y mientras fue al baño se apoderó del equipo. En operativos de control y registro en el sector de los Guires fue detenido Luis Eduardo Martínez Rivero, quien al parecer en horas de la mañana se habría hurtado una motocicleta, hechos ocurridos este 19 de enero. Por otros hechos registrados el 15 de enero, la Fiscalía acusó a Alejandro José Narváez como presunto autor del delito de varias parrillas industriales de cocina y otros objetos de una residencia a la que ingresó de manera violenta ubicada en el barrio Las Cabañas de esta ciudad. Asimismo, en el barrio 7 de agosto fueron capturados Geralis Roa Rojas, John Alexander Reina Castillo y Sergio Alexander Romero luego del hurto de tres balanzas mecánicas de una bodega el pasado 9 de enero. Los procesados no aceptaron su responsabilidad en el delito de hurto calificado y fueron afectados con medida de aseguramiento privativa de la libertad en establecimiento carcelario. La Fiscalía en Arauca continúa hablando con resultados.